Hola, soy Luis Andresina y quiero compartir con vos esta historia, escucha bien. Mi nombre es Pamela Vicentín, estoy estudiando la Tecnicatura Analista en Medio Ambiente en la Escuela Superior de Comercio, número 43 de la Ciudad de Reconquista. El año pasado nosotros con compañeros de curso participamos de un proyecto de reforestación de especies autóctonas y la actividad consistió en hacer una plantación de 30 árboles. El año pasado en la provincia de Santa Fe, todos conocían que hubo muchas quemas intencionalmente. Aquí las quemas llegaron, que era en este predio donde están estos árboles. La iniciativa, esto de tomar la idea de nuevo de la reforestación a pesar de la situación triste de las quemas que se desarrollaron en la provincia. Hoy lo encontré hermoso, la verdad que me sorprende mucho el crecimiento de los árboles. Me alegra también ver que la parte que nosotros encontramos el año pasado que estaba quemada, cuando ahora ya tiene otra vista, tiene otro color, hay rebrotes, hay animales, hay pájaros, es alentador, digamos. En Incupo hace 50 años que estamos mejorando la realidad de la gente que más necesita. Doná horas y ayudanos a seguir haciendo historia.